Música Problema Identifique los elementos y grafique la hipérbola x-3 al cuadrado dividido en 4 menos y-2 al cuadrado dividido en 16 igual a 1 Primero debemos reconocer si la ecuación representa una hipérbola con eje transversal horizontal o vertical La hipérbola que debemos graficar tiene eje transversal horizontal El centro de esta cónica es h,k que corresponde al punto 3,2 Identificamos los valores A y B A al cuadrado es igual a 4 por lo tanto A es igual a 2 B al cuadrado es 16 por lo tanto B es 4 El eje transversal de la hipérbola es el segmento de recta que pasa por su centro de longitud 4 unidades En este caso el eje es horizontal Marcamos ahora los vértices de la hipérbola que son los extremos del eje transversal en los puntos 1,2 y 5,2 Los focos de la hipérbola se sitúan a C unidades del centro donde A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado Reemplacemos los valores A y B Despejando C y considerando que C es positivo tenemos que C es igual a raíz de 20 Por lo tanto, los focos están sobre la recta que contiene el eje transversal a una distancia de raíz de 20 unidades del centro es decir, en los puntos 3 más raíz de 20,2 3 menos raíz de 20,2 Construimos el rectángulo auxiliar de la hipérbola cuyo centro es el mismo de la hipérbola 3,2 y con lados paralelos a los ejes coordenados que miden 4 unidades y 8 unidades La extensión de las diagonales de este rectángulo corresponden a las asíntotas de la hipérbola Para calcular la ecuación principal de las asíntotas debemos igualar a 0 en la ecuación canónica y despejamos la variable Y Obtenemos así las ecuaciones de las rectas asíntotas Y igual 2X menos 4 Y igual menos 2X más 8 Finalmente, eposamos la gráfica de la hipérbola ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!